Y bien amigos de la hueca de Día Control, como les dije, ya me encuentro aquí con mi pana, el osito. Osito, estos jornados que se están haciendo famosísimos acá en Puerto Viejo, en Manaví, por la calidad, por lo temprano que está la gente pudiendo venir a desayunar estos ricos. Cuéntame, ¿cómo nace este emprendimiento? Primero, tu nombre completo es... Raúl Rivas. Raúl. Tú eres de la colonia Rivas, del fútbol, de tu hermano y todo lo demás. Te conozco hace mucho tiempo. ¿Cómo nace este emprendimiento? Un negocio familiar, gracias a mis padres, de mi esposa y de muchos amigos. Pero la sazón, ¿de quién es? ¿Quién tiene la sazón? Porque la verdad que es riquísimo, loco. La sazón de mi mamá, de mi mamá, complementado ahí con mi esposa. ¿Todos meten mano? Todos aquí con un granito de arena. Qué bueno, qué bueno. ¿Cuánto tiempo tiene este local acá en la ciudad? Los Amines estamos ubicados. Los Amines en la principal, la avenida principal. ¿Y esta es? Esta es... No, esta no tiene nombre. Esta no tiene nombre. Bueno, en la avenida principal, ustedes ven en la esquina que está el letrero. Ahí está, Tiki me está enfocando en la ubicación de la esquina. Ustedes vienen en Los Amines. ¡Hola! ¿Cómo está? Por la avenida principal vienes acá en Los Amines y ahí en la esquina ves el letrero. La hueca videocontrol es presentada por la Cooperativa de Ahorro y Crédito 15 de Abril. Seguridad y confianza. ¿Desde cuándo estás acá, dices? Aproximadamente de la segunda semana de diciembre. ¿Qué ofreces acá? Un famoso hornado, un hornado light, le digo yo. ¿Con qué viene el hornado light? Lo que es arroz, yuca, ensalada, patacones y lo que es el chancho. ¡Qué belleza, señores! Yo ya lo he comido acá, ya he venido acá y tenía que traer las cámaras hoy día para venir a grabar. Y que ustedes compartan la emoción de comer un rico hornado del osito acá en Los Amines. Es súper recomendado, a mí me gusta mucho, por lo menos hablo siempre por mí en primera persona, porque cada quien tiene gustos diferentes. Y también exijan cuando vean una hueca, digan que miren, yo vine porque vi en el programa de JGA, yo vi la hueca videocontrol, y necesito que me sirvan a sí mismo, bien despachos, bien tratados. Si no les gusta algo, llamen al dueño y díganle, maestro, ve acá, no me gustó esto, no me gustó el otro. Porque lo más importante es que nuestros clientes puedan irse satisfechos y diciéndolo la verdad, no ir a decir las cosas a otro lado, sino decirlas de frente. Y aquí nosotros, estoy seguro que siempre reciben con buen criterio, pero es que acá no vas a decir nada porque todo es rico, a mí me encanta. ¿Orales de atención del hornado del osito? Sábado y domingo a partir de las 7 de la mañana. Sábado y domingo a partir de las 7 de la mañana desde el hornado del osito, ¿ya sabes? ¿Hasta qué hora? A veces 11. Ya no hay nada. Se acaba enseguida. Dios mío, madruguen, señores, si quieren, gordadito, o pidan para llamadas, llamadas, pedidos a domicilio. Al 095-977-1452. ¿Otra vez? 095-977-1452. Bueno, es el momento. Me toca, señores. Yo tengo que comer mi verdadito, así que los invito a todos ustedes a comer este hornado del osito acá en Los Amines. Recomendadísimo, hermano. Un así, bandeja, un like así grandote, que sea bien chévere. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!